Que conozco bien. Me acuerdo Natural y a Gloria Valencia de Castaño diciendo que qué rico que la televisión fuera a color si hubiera televisión a color. En 1979, la mirada de los colombianos además pudo ver las imágenes con todos los matices y los colores de la vida. Nunca el color iba al tiempo con el jugador, sino que el color iba detrás del jugador. Tengo en la memoria la camiseta azul de Argentina, que siempre iba como corriendo detrás del jugador. Y en el siglo XXI, la mirada de los colombianos se prepara para romper todos los límites. Ahora se empieza a vivir intensamente con la mirada. Con nuestros ojos y oídos, hacemos parte activa del mundo. Una nueva televisión vuelve a abrirnos los ojos. Las imágenes y sonidos que hoy recibimos en nuestros televisores son emitidos de manera analógica y se transportan a través del espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico está compuesto por la suma de las frecuencias que nosotros recibimos cuando sintonizamos una visora de radio, un canal de televisión o recibimos una comunicación por satélite. Y en general, por todas las frecuencias que usamos cuando nos comunicamos a través del espectro radioeléctrico, a partir de estaciones terrestres, sin necesidad de cable o satélite, y se recibe por medio de antenas de televisión. Las imágenes y sonidos son convertidos en códigos formados por los dígitos 1 y 0, utilizando un sistema de información similar al de los computadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!